¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy les estoy trayendo un nuevo servidor para nuestro Minecraft Poke Edition Este servidor se llama Minerva Un servidor para Minecraft Java y Minecraft Bedrock Y es un servidor para supervivencia Así que esto lo puedes utilizar con tus amigos, con tus compas, con los ladrones Porque lo tiene todo, ¿vale? Tiene tienda, tiene yo que sé, las bases Tiene clanes, tiene dinero para tu comprar De todo tipo, ¿vale? Así que recuerda que te puedes suscribir y dejar tu licazo que siempre se agradece un montón Y dicho esto, comencemos ¡Papús! Lo primero que vamos a ver sería el lobby Cuando ustedes entran por primera vez al servidor Ustedes van a poner el barra register y la contraseña que ustedes vayan a poner Ya que esto sería como registrarse con una cuenta Aparte de eso, tenemos aquí el barra login Que esto lo vamos a hacer cuando volvamos a entrar otra vez al Minecraft o al servidor Así que dicho esto, aparte de esto, para poder iros al survival Tenemos que irnos para acá, para uno de los carteles Usted se va para esta puerta gigante O ustedes se pueden ir para allá, por la chilena, para allá así todo lejos O se pueden ir para acá, ¿vale? Aquí dice, dale al cartel para ir a un lugar aleatorio Ustedes le dan al cartel y automáticamente, miren esto, aparecerán aquí Lo bueno de este servidor es que tiene una mecánica muy chula, ¿vale? Muy, pero que muy chula Que sería esta sola, miren esto Hay habilidades, hay cositas ahí realmente súper épicas Cada vez que tú vayas a picar con la mano De excavación, miren esto Las habilidades van subiendo Te dan experiencia por cada cosa que tú vayas a hacer Ustedes pican, yo que sé, una roca Y automáticamente se les sube la excavación Ustedes pican madera Boom, se le aumenta el forrajeo A nivel 3, nivel 4 Al nivel máximo que ustedes quieran Así que, dicho esto Por esta parte, con su mecánica bien chula Pasemos por el siguiente También aquí como ustedes pueden ver Podemos ver la tienda Ustedes pueden comprar Pueden enloquecerse con su dinero Yo que sé, por un billetito Ahí, para tu casa, ¿vale? También aquí está la zona FK Que está muy chida Aparte de eso, tenemos aquí lo que sería Un, yo que sé, un guante de tano Está muy guay Está súper épico Igual a mí me encanta Hasta yo se lo voy a rogar Para hacerlo en mi mundo aparte Así que, me lo robo ¿Vale? Pasando por las bases Me acabo de encontrar una base Que está demasiado guay, ¿vale? Está demasiado guay Así que aquí se la vengo a mostrar No voy a mostrar la demás base Porque realmente son muchísimas, ¿vale? Así que, vamos a ver esta Que aparece Miren esto A mí me encanta este diseño Aparte de eso Tiene un guante, otro de tano, ¿vale? Esto lo vimos en el lobby Y miren esto Aquí ya empieza lo chido Empieza ya la base de la comunidad Todo eso Y todo esto está hecho En modo supervivencia, ¿vale? Aquí no se puede utilizar En modo creativo Yo estoy volando Porque tengo los permisos De los administradores Que me permitieron grabar Este tipo de video Así, tipo volando, ¿vale? Para que sea más épico Así que, miren esto Una cosa aquí de LEN O algo así Tipo, eh Tipo épico Y bueno Aquí tenéis algunas cositas Algunas cosas Tipo, tipo buenardo Y miren esto Miren esto Aquí vais a flipar Miren esto Adivinen qué es esto Esto es Ya ustedes saben qué es, ¿vale? Es la torre Aquí de los vengadores Está muy guay, ¿vale? Está demasiado guay, ¿vale? A mí me encanta No sé cómo hicieron esto En supervivencia Pero esto está Esto está increíble, ¿vale? Tú entras aquí Y ya te siente Tony Stark Miren esto Aquí tú entras Pusieron la cabeza de los Steam Y miren eso Miren eso Un casino Aquí tipo esto Obviamente no puedes subir Ah, no se puede subir Está super épico Ascensor Y puedes subir Ah, obviamente Ah, hay comandos para esto Ah, vale Está muy guay, ¿vale? Obviamente Yo no puedo entrar Porque no es mi casa ¿Vale? Y dicho esto Puede ser grandísimo servidor Que tiene de todo tipo Tiene clanes Tiene base Tiene algunas cosas Que otros servidores no tienen Que sería la comunidad Totalmente unida El servidor activo Con personas Totalmente jugando Y espero que les guste, ¿vale? Espero que les guste Jueguen aquí Porque este servidor Se lo merece Se lo merece, ¿vale? Mecánica Es muy chido, ¿vale? Es muy chido Nada de trampas Totalmente legal Bueno, dicho esto Yo me despido aquí En la base de los Avengers Está muy guay, ¿vale? Yo alguna de estas cosas Me las voy a robar Voy a tomar fotos Y boom Me las llevo Para mi survival Así que Espero que os guste Un besazo Dejad un buen like Y nos vemos En un siguiente videazo Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!